Yeah, son los AEDOS, segunda vida en un verso, descriptores de vida en la casa Haciendo hip hop, música freestyle, curando las heridas, contemplando los errores Oh, yeah, 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 oh, ba, yeah, rompiendo la bro, yeah, dice No sé si soy para ti tu mejor canción, no sé si el mundo o la muerte es un invento de Dios Solo sé que sigo escribiendo con este don, amando el humo de esa diva, siendo positivo el día de hoy Odiado por esos tipos y sus formas de pensar y yo solo con esta soledad y humildad Al momento, al momento de saludar, pero neta no me afectan los dilemas Mi cuerpo está entrenado para esos desaciertos, a veces en cesto como en baloncesto Pero ya lo he dicho antes, solo me manifiesto, con este mi mensaje de poesía Rimas y miles de días en busca de una buena vida Este es el presente, la cena de hoy, la creación de sonidos y ritmos para hacer un buen song Pegajoso y de muy buena vibra que transmita más que fumar todo el día Sabes, soy un alquimista, ya casi estoy por llegar a la cima metafísica Alguna vez quise estudiar hasta que encontré filosofía y letras Después esa chica se marchó de mi vida para que yo pudiera comenzar en esta vida Durísima que sin dudar no te deja ganar Por eso hay que darle vuelta antes de que te vuelva a llamar Soledad y discriminación es lo que vive a veces este cuerpo y mis hermanos Por eso construimos una buena rima con ningún karma que nos persiga Y suena sencillo, ¿verdad? Pero la realidad es que ha sido un camino complicado Pero jamás nos han derribado a mí y a mis ideas Mis mejores paisajes están en las odiseas que escribo Pero seguimos desde el costado de los otros ritmos Y los mundos son azura acaparando con estos buenos líricos Me esfuerzo en cada estrofa y toda nada Y si crees que hacer rap es fácil, la neta no traes nada Eres más uno de la manada Para mí la vida misma es hacer, crear arte Y humillar a la soledad para jamás volver a recitarte Para jamás volver a recitarte Segunda vida en un verso G, 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 es el arte En el cuarto más verde de todo este mundo Bro G, G, G Un drop producciones G, G, G G, 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 G MMs Gracias por ver el video.